Masashi Kishimoto, la leyenda que posicionó la temática ninja en lo más alto. Creador del manga y anime de Naruto se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes de esa época. Y no es extrañar que su obra haya pasado a la historia, ya que es la muestra viviente de cómo fracaso tras fracaso pudo darle las herramientas necesarias para crear algo totalmente épico. El día de hoy conocerás más sobre la historia de este increíble mangaka y sobre cómo pudo llegar a ser uno de los pilares fundamentales en el mundo del anime. Quédate hasta el final porque verás las principales lecciones que Masashi Kishimoto nos deja como legado a todos nosotros. ¿Estás listo? Entonces agárrate porque empezamos. Masashi Kishimoto nació junto a su hermano gemelo el 8 de noviembre de 1974 en la prefectura de Okayama, Japón. Desde pequeño mostró una gran fascinación por la animación de los dibujos que veía a esa edad. Y sería tanto el asombro por el manga y el anime que estos le cambiaron la vida. Desde esta edad Kishimoto ya quería convertirse en un famoso mangaka como Akira Toriyama. Amaba tanto el manga que era absolutamente todo para él. Y gracias a esta pasión tan temprana crearía su primer manga titulado Hitari-kun, historia basada en un niño ninja de las sombras. Ya unos años después y estando en la escuela intermedia comenzó a dedicarse a otras cosas que no eran precisamente relacionadas al dibujo. Había comenzó de interesarse muchísimo en los deportes, específicamente del béisbol. Ese deporte se había vuelto muy importante en su vida, dejando de lado gran parte del lápiz y el papel. Hasta que comenzó a decirse a sí mismo que ya estaba muy viejo como para poder dedicarse al manga, por lo que tuvo una época donde dejó de interesarse en el dibujo. Y esto lo hizo perder muchísimo tiempo valioso artísticamente hablando. Pero más tarde comenzaría a cuestionarse si en verdad era totalmente al revés, y si aún era lo suficientemente joven y estaba perdiendo tiempo valioso. Esto comenzó a hacerle ruido en su mente e influenciaría la decisión que tomaría más adelante. En estos días de estar muy pensativo y preocupado, se encontraba caminando desde la escuela a su hogar, y mientras caminaba por las calles de la ciudad, se topó con una pancarta de una película. Su corazón comenzó a latir en aquel momento. No paró de observar tal calidad de dibujo, y tan solo bastaron unos segundos para hacer arder la llama que tenía casi apagada en su interior. La pancarta se trataba de nada más y nada menos que de la película Akira, de Katsuhiro Otomo. Este fue uno de los puntos más importantes de su vida. Es una de las situaciones que guardo con cariño, y hasta el día de hoy está en sus recuerdos. Este increíble artista lo había inspirado tanto en tan pocos segundos, que desde ese entonces Kishimoto se obsesionó con volver a rayar, y por fin se dio cuenta de que en verdad era totalmente joven para comenzar. Después de todo ese golpe de motivación, Kishimoto intentó con todas sus fuerzas recrear un estilo casi igual al de Katsuhiro Otomo. Quería entender cómo podía hacer lo que hacía, pero no podía, y no lo entendía. Intentó, intentó e intentó. Se dio cuenta de que este increíble artista probablemente le había tomado años lograr tal estilo, y esto lo llevó a una sola respuesta, crear algo totalmente original. Comenzaría a intentar revelar el talento que llevaba dentro. Dibujó muchísimo, y en el proceso sería cuestionamientos como, ¿qué hace tan especial el dibujo de Katsuhiro? ¿Qué es lo que hace distinto el dibujo de Akira Toriyama? No lograba entenderlo, pero sí entendió una sola cosa. Si ellos lo lograron, él también podría hacerlo. Comenzó a crear su propio estilo, pero siempre terminaba copiando el estilo del Genma de cierto modo. Se dio cuenta de que el camino hacia un estilo propio era un camino lleno de desafíos. De hecho, llegó a pensar que era algo imposible y raro de realizar. Con este pensamiento, llegó a convencerse de que el estilo de Katsuhiro Otomo era algo adelantado a la época. Algo tan diferente e interesante que simplemente se dejó llevar por la copia hacia su estilo. Y aquí fue donde comenzó a entender el porqué del éxito de Otomo. Al intentar que sus personajes se vieran como en el estilo del artista que admiraba, logró encontrar la respuesta de por qué se le hacía tan interesante. Fue tanta su afición que se compró todo al material de Akira para pasarse días enteros dibujando imágenes idénticas a las de la obra. Una vez graduado de secundaria, decidió entrar a una escuela de artes para mejorar su estilo y técnica aún más. Pero tras meses y meses de estudio, decidió abandonarla para ir a por todo a dedicarse a su gran pasión. Fue aquí el comienzo de una de las grandes futuras leyendas del manga. Decidió ponerse a trabajar cuanto antes en la creación de obras que pudiera llevarla a ser un mangaka exitoso. Tiempo después, Kishimoto lograría terminar un manga mucho más refinado. Con la experiencia que había adquirido durante años, pudo crear su primer manga de forma seria. Este se llamó Karakuri y lo presentó en el semanario Shunkan Shonen Jump de la editorial Shueicha. Lamentablemente sería el peor evaluado en el índice de popularidad, pero recibiría una mención honorífica a la edición mensual Hub Step Award de la misma editorial. Premio otorgado a los artistas del manga novato y futuras promesas. Tras esta hazaña conseguiría la asignación del editor Kosuke Yahagi, con el cual trabajó una serie de proyectos, todos estos resultando en rechazo. Uno de ellos fue su manga Machikusa, historia basada en un estudiante de primaria y sus amigos, quienes encuentran una billetera llena de dinero, la que les haría muchos problemas. Tenía mucha fe de esta creación, pero Kishimoto se vio envuelto en una ola de fracasos, pero nunca pensó en darse por vencido en ningún momento. Cada rechazo era un nuevo aprendizaje. Simplemente tomaba nota y comenzaba de nuevo. Siguió fuerte en sus convicciones. En estos tiempos se rumoreó que Kishimoto había llegado a ser asistente de Ichiro Oda, el creador del anime One Piece. Fue toda una contingencia, pero Kishimoto finalmente salió negando que él solo conoció a Oda en una fiesta de Navidad, donde aquel día juraron ser rivales eternos, y que nunca había sido su asistente ni nada parecido. En ese tiempo, el manga de One Piece estaba en su máximo esplendor. Este manga siempre estaba entre los top 10 de mangas semanales, y se encontraba variadas veces topando el puesto número 1. Y haber forjado una amistad de rivales y amigos con su creador, Ichiro Oda, no hizo más que llenarlo de motivación a crear una obra mucho mejor que la de él. Y esto lo enriqueció como nunca. Después de fracasos, errores y desilusiones, se pondría a crear una historia con todo lo que había aprendido. ¿Quién iba a pensar que esta sería la historia de lo que le llevaría a ser un mangaka desconocido a uno de fama mundial? Donde crearía un piloto de una historia de ninjas. Sí, la que en todo el mundo conocemos. Creó la historia del famoso manga y anime Naruto. Después de tantos fallos, de tanto intentarlo, logró crear algo increíble. La historia se basó en un joven ninja que poseía un demonio en su interior, que en todo odiaban por lo que ese demonio hizo en la aldea donde vivía. Es una historia que te hace reflexionar sobre el verdadero significado de lo que es la amistad. Lleno de escenas épicas y de tristeza, batallas increíbles y una trama muy buena y atrapante. La historia fue publicada en 1997 en la Akamaru Jump, donde fue más que bien recibida, para dar paso a ser publicada de manera semanal en la weekly Shonen Jump en 1999. Comenzó a recibir muy buenas críticas y esto lo hizo dedicarse de lleno a esta historia. Y así, Masashi Kishimoto junto a Naruto fueron unos compañeros que comenzarían a lograr grandes hazañas. En el transcurso cambió bastante la trama de la historia, pero logró llegar a muy buenos resultados. La gente comenzó a saber sobre Naruto y no tardó en hacerse muy popular. Sus espectadores comenzaron a esperar el manga cada semana. La historia llegaba a los espectadores y no por nada la historia de Naruto comenzó a generar un movimiento en la sociedad juvenil. Comenzó a crearse cierto fanatismo por la serie. Y esto no fue sino solo el comienzo. Durante el lanzamiento de la serialización del manga, Kishimoto se casó y tuvo un hijo y los cambios de su vida personal afectaron a la historia tal cual como el protagonista de su historia, Naruto Uzumaki. Quería representar ciertos aspectos de su propia vida reflejada en su historia. Quiso representar la determinación de su persona en el protagonista y ciertos rasgos de su propia experiencia como padre. Esto hizo de que cierta manera ciertos acontecimientos llegaran a sus lectores hasta lo más profundo de sus corazones y simplemente los enamoró con la expresividad que el manga contenía. El éxito de Naruto fue tal que comenzaría a ser adaptada al anime el año 2002 bajo el estudio Pierrot y fue transmitida por la cadena de televisión TV Tokyo. Masashi Kishimoto pasó de admirar a sus más grandes ídolos a poner cara frente a ellos. Pasó por tantos rechazos y se esforzó tanto que fue totalmente inevitable lograr lo que se había propuesto. Gracias a la adaptación al anime, la serie Naruto alcanzó la fama mundial, pudiendo competir con las más grandes series de la época. En 2007 se lanzó la segunda parte del anime, Naruto Shippuden, la cual duró hasta el año 2017. Contó con 500 capítulos los cuales inundaron de pasión a sus espectadores. Kishimoto había convertido su historia en todo un movimiento en el mundo. Miles de fanáticos creaban teorías sobre lo que ocurriría. Se había generado un fandom de cosplayers enorme y ni hablar de cuánto inspiró a esta nueva generación de mangakas e ilustradores. Hasta la fecha, el manga de Naruto ha vendido más de 265 millones de copias, llegando a posicionarse como el cuarto manga más vendido a la fecha. También cuenta con más de 10 películas y un estreno en la pantalla grande a nivel mundial. Masashi Kishimoto es todo un ejemplo de cómo los fracasos nos hacen cada vez más fuertes. Mientras más fracasó, más fuerte se levantó. Nunca desistió de sus metas y sueños. Y hoy en día ha llegado a sembrar semillas por todo el mundo, inspirando a las futuras leyendas que vendrán en los años que se nos aproximan. Y es por esto que te invito a ver las principales lecciones que este increíble artista nos deja como legado a todos nosotros. Lección 1. Fracasa, fracasa y fracasa. No le tengas miedo al fracaso. Cada mala decisión, cada rechazo, cada error que cometas es una experiencia invaluable en tu carrera. Mientras más fracases, más estarás cerca del éxito. Ningún artista reconocido está donde está sin haber fracasado. Y están donde están por no haberle tenido miedo al fracaso. Puede que en primera instancia sientas miedo, pero una vez corras el riesgo a eso que planeas hacer, estarás madurando. Masashi Kishimoto, antes de lograr el éxito que todo mangaka anhela, fracasó una y otra vez. Fracasó y fracasó. Y ya sabemos las consecuencias que tuvo esto. Su inminente éxito a nivel global. Si tú no estás dispuesto a fracasar, olvídate del éxito. Ya que el éxito es una consecuencia de todo lo que has aprendido de tus errores. Sobre lo que funciona y sobre lo que no. Sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no se debe hacer. Y sin saber eso, es muy, pero muy difícil llegar a donde quieres. No tengas miedo a fracasar. Tus errores y malas decisiones son tesoros que debes valorar con todo tu corazón. Ya que ellos y solo ellos te llevarán en donde en verdad quieres llegar. Así que ponte de pie, límpiate las heridas y continúa avanzando. Lección 2. Busca referencias constantemente. Nunca dejes de sorprenderte. No caigas en la monotonía de ver siempre las mismas cosas. Analizar y observar siempre el mismo tipo de arte. A los mismos artistas. A los mismos estilos. Busca referencias que te hagan encender una llama viva en ti. Esto fue lo que a Masashi Kishimoto le faltó durante aquellos años donde abandonó el dibujo. Si bien le gustaba y era bueno, perdió el interés nada más que por pasión. Por no querer tomárselo en serio. Por no haber encontrado una razón por la cual mejorar. Hasta que tiempo después conoció el arte de Katsuhiro Otomo. Y le cambió la vida. Busca aquello que te haga sentir una bomba de inspiración. Nunca dejes de tener objetivos. Ve siempre cosas nuevas. Expande tu universo de referencias. De esta manera nunca te aburrirás ni encontrarás monótono ser un dibujante. Mientras más artistas nuevos descubras, artistas disruptivos y que enciendan algo en ti, siempre estarás motivado por tomar el lápiz y querer mejorar como ellos. Deja la monotonía y busca nuevas referencias constantemente. Elección 3. No te dejes estar. Kishimoto perdió valioso tiempo por haberse dejado estar. Sin restarle el gran mérito por su gran hazaña de estar en el cuarto puesto del manga más vendido en la historia y que ya puede morir en paz. Quizás sus resultados hubieran sido aún mayores. No subestimes el poder del tiempo. Cada segundo, minuto, hora, día, mes y año en tu carrera como artista es muy valioso. Recuerda el punto número 2. Y no te dejes estar por nada del mundo. Estancarse puede cambiar tus resultados a largo plazo. Puedes conseguir muchísimo en esta vida. Pero, y si hubieras aprovechado aquellos meses que desperdiciaste en avanzar, quizás hubieras cambiado por mucho tus resultados. Ten mucho respeto al tiempo, ya que no son los diamantes, no es el dinero, no es la plata ni el oro lo más importante en esta vida, sino lo más valioso que puedes obtener es el tiempo. Aprovechalo al máximo, ya que verás que si eres constante y fiel a lo que haces, el tiempo te dará tu recompensa. Esfuérzate cada día. Nunca desistas y sé paciente, ya que solo aquellos que siguen dibujando e ilustrando después de una tormenta son quienes saldrán más fortalecidos y cumplirán sus sueños antes que cualquiera. Y eso fue todo chicos. Espero que el video te haya servido para esa futura leyenda que llevas dentro. Recuerda, podemos estar mucho más en contacto a través de Instagram. Puedes encontrar la tienda de Monsterifu en Etsy. El link está en la descripción. Te deseo un excelente día y de corazón te deseo muchísimo éxito. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.